... Nos quedan seis ponencias en dos mesas, de tres cuartos de la cada uno. La primera que va a versar sobre casos clínicos y la segunda que irá luego, que moderará el doctor Donoso sobre investigación en general. Así que, bueno, la primera tenemos tres casos clínicos que nos lo van a comentar Miguel Lorenzo, del hospital clínico aquí a mi izquierda, Julia Martínez, del hospital, de la unidad de insuficiencia cardíaca de aquí, y Joaquín Rueda, que como sabéis que él es referencia mundial en cardiopatías congénitas, y bueno, y dará gusto oír su caso clínico seguro. Pues si queréis vamos a ir empezando. Empezamos primero tú, ¿no, Miguel? Bueno, lo primero, gracias al doctor Almenar por haber contado conmigo. Bueno, yo voy a hablar del gran olvidado, el cloro, porque, bueno, hemos hablado mucho del sodio, del potasio, pero es que nadie piensa en el cloro. Entonces, mi objetivo, pues en los siguientes diez minutos, es convenceros de por qué deberíais de añadir el cloro en vuestras analíticas en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y para ello, pues bueno, voy a contar un caso clínico, pues muy sencillo. Presento a una mujer de 88 años, una usuaria habitual de nuestra unidad de insuficiencia cardíaca. Es una paciente con todos los factores de riesgo cardiovascular, con una insuficiencia cardíaca con febiconservada, con un fenotipo derecho, con una insuficiencia tricúspide grave e hipertensión pulmonar, con una clase funcional basal 2 de la anija, una fibrilación auricular permanente, esa exportadora de CEPAP, hipotiroidea y con artrosis. Este es su tratamiento crónico. Dos comprimidos diarios de furosemida, tapaglifrocina 10 miligramos, espironolactona 50 miligramos, bisoprolol, estanticoagulada con pradaxa, atorvastatina, eutiroxio, meprazol. Entonces, la paciente nos contacta y acude de forma no programada a la unidad de insuficiencia cardíaca por un empeoramiento de su disnea basal hasta hacerse de mínimos esfuerzos de dos semanas de evolución, junto con aumento de edemas y reducción del ritmo de diuresis. Cuando la vemos en la consulta, la paciente está hemodinámicamente estable, a la auscultación destaca sobre todo crepitantes ribasales y un edema con fobia grado 2 hasta la ordilla, así como ingurgitación yugular. Este es el eco que hacemos en la consulta, esa gran dilatación y disfunción ventricular derecha ya conocida, con una dilatación biauricular muy importante y una insuficiencia tritúspide, algo más que grave, con claros signos de hipertensión pulmonar infraestimada por esta IT. Y además, un cuadro de congestión mixta, intravascular e intersticial, con una vena cava inferior dilatada de 25 milímetros, siplétora, un patrón renal monofásico, un flujo portal con variaciones mayores al 50% y líneas B pulmonares. Esta es la analítica de ese día, con una creatina de 1,6, cuando sus basales son habitualmente en torno a 1,2, unos siones en rango y una elevación de peptíos naturéticos, con un ET proveniente de 4.000 y un CA-125 también elevado. Entonces, pues nada, a meterle caña. Le ponemos 100 miligramos de furosemida intravenosa y para su tratamiento crónico aumentamos a un tercer comprimido de furosemida diaria, así como un diurético teacídico asociado. Le añadimos clortalidona 50 miligramos diarios, así como suplementos de cloruro potásico 2 comprimidos diarios. La paciente a los tres días de la revaloración presenta gran mejoría clínica, con disminución de los crepitantes y del edema, con reducción del diámetro de vena cava y desaparición de líneas B. En la analítica destaca, pues bueno, una hipopotasemia leve, así como una hipocloremia leve también, con una reducción de los niveles de NT proveniente. En ese momento, reducimos de nuevo la dosis diaria de furosemida oral y bajamos la clortalidona a medio comprimido diario y aumentamos levemente los suplementos de cloruro potásico a tres al día. La paciente evoluciona favorable durante los siguientes meses, sin embargo, a los seis meses presenta una nueva descompensación, de nuevo, pues con vena cava dilatada, variaciones en el flujo portal, reaparición de líneas B. Y en ese momento, pues observamos como, a pesar de que el potasio está más o menos en rango, límite bajo la normalidad, ha empeorado la hipocloremia que presentaba la paciente y de nuevo, pues biomarcadores en alza. En ese momento, en lugar de como habíamos hecho previamente, decidimos añadir al tratamiento acetazolamida 200 miligramos diarios. Y revalorarla de nuevo a la semana, en que la paciente, pues de nuevo, nos cuenta que se encuentra mejor clínicamente, así como vemos una reducción de los edemas, reducción de los biomarcadores y prácticamente una normalización de la cloremia, que en estos momentos es de 97 milimolitro. Por tanto, de tratamiento y mantenimiento, dejamos esta acetazolamida, pero pautada cada 48 horas, a días alternos. Y nada, estos son simplemente dos gráficas para ver en el momento que se inicia la acetazolamida la variación de los péptidos natriuréticos y el CA-125, así como la elevación del cloro. Y bueno, presento este caso porque, pues bueno, quiero poner en contexto que la hipocloremia nos puede ayudar en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada en tratamiento diurético intensivo a aquellos pacientes con una respuesta diurética insuficiente y, pues, identificar a aquellos que podrían beneficiarse de esos diuréticos ahorradores de cloro y la suplementación del mismo. El cloro se reabsorbe principalmente a tres niveles en la nefrona, en el túbulo contornado proximal, en la porción gruesa ascendente de la asa de GELDE, mediante el cotransportador sodio-potaseo-cloro, y en el túbulo contornado distal por el cotransportador sodio-cloro. Y, pues, se ha visto que más que la anatremia y más que otros, pues bueno, otros parámetros, el cloro tiene un papel muy importante en la regulación del feedback tubulo-glomerular a nivel de la mácula densa, aumentando la reabsorción de sodio y agua en las porciones proximales de la nefrona. Además, asimismo, también aumenta los niveles de renina con esa hiperactivación del sistema renangiotensinal-dosterona y al mismo tiempo también produce la activación al alza de los cotransportadores iónicos que favorecen, pues, en definitiva, esa reabsorción de sodio y agua y, por tanto, generando resistencia diurética. Y más allá de la teoría, esto al final tiene una repercusión y es que se ha visto que los pacientes con hipocloremia tienen peor pronóstico que aquellos que no la tienen. Este es un estudio español de pacientes descompensados con insuficiencia cardíaca y aquellos que tenían hipocloremia tienen en el seguimiento más riesgo de necesidad diurético intravenoso, más visitas a urgencias, más reingreso por insuficiencia cardíaca y más muerte por todas las causas. Por tanto, hay que buscar estrategias terapéuticas dirigidas a esa corrección de cloro. Por un lado, tendríamos esos diuréticos ahorradores, como hemos dicho, la acetazolamida. La acetazolamida es un inhibidor de la nitrasa carbónica que actúa a nivel del túbulo contorneado proximal. De esta forma, aumentaría el bicarbonato en el lumen tubular generando un gradiente electroquímico que favorece esa reabsorción de cloro y, al mismo tiempo, también inhibiendo en la membrana vasolateral el intercambiador de cloro y bicarbonato. Al mismo tiempo, unos niveles de cloro más altos evitarían esa hiperactivación al alza de los cotransportadores que aparecen en porciones más distales de la nefrona, evitando esa resistencia diurética. En el ADBOR, que fue el estudio más reciente publicado con acetazolamida añadido a tratamiento con diurético intravenoso en la hospitalización por insuficiencia cardíaca, pues sí que se vio que esta estrategia favorecía la decongestión a los tres días y al alta así como una estancia hospitalaria más corta. Se ha publicado ahora recientemente este subestudio del ADBOR que pretende ver la interacción del cloro sobre el efecto de los pacientes que se randomizaron. Y los pacientes con hipocloremia al inicio del ingreso se relacionaron con una menor de congestión exitosa, con una mayor estancia hospitalaria y también con mayor mortalidad y reingresos. Aunque no hubo una interacción significativa sobre el efecto de la acetazolamida ya que esta fue eficaz para el endpoint principal en todos los pacientes, sí que vemos en rojo como los pacientes que fueron aleatorizados a acetazolamida pues no se produce esa hipocloremia que sí vemos en los pacientes aleatorizados a placebo que están en azul. Y luego ya pasamos a otra posible estrategia de esto no hay mucha evidencia es más comentar y generar poco debate también la suplementación con cloro. Por un lado tendríamos el cloruro potásico es decir muchos de esos pacientes también tienen hipopotasemia hay que suplementar con potasio pues bueno una estrategia muy útil sería el cloruro potásico sí que es cierto que hay otros comprimidos que tienen más mil equivalentes de potasio pero pues bueno sería útil identificar a los pacientes que podrían beneficiarse más de este tipo de suplementos. Actualmente hay ensayos con suplementos de cloro aislado clorolisina pero todavía no hay resultados. Por otro una dieta rica en cloro claro el cloro lo tiene la sal entonces aquí entramos ya en ese debate o muchas veces esas restricciones alimentarias sobre la sal en los pacientes con insuficiencia cardíaca de lo cual no hay mucha evidencia y los últimos metanálisis pues no abogan sobre una restricción pues bueno muy estricta a ese nivel pues de hecho incluso podríamos plantearnos que estos pacientes con hipocloremia no una dieta tan restrictiva en sal sino incluso pues bueno estimularla y por otro lado el suero sal hipertónico que con la última evidencia pues bueno ha tenido resultados algo descafeinados pero también abre la puerta pues a un subgrupo de pacientes que podría beneficiarse más de esta estrategia en la descompensación por tanto bueno mi conclusión es que penséis en el cloro espero haberos convencido y si tenéis alguna pregunta nada Miguel bien la verdad es que es un poco sorprendente todo esto está no sé la verdad es que el hospital clínico está ahí siempre innovando lo cual es bueno y esto es una nueva innovación pero yo no sé esto si realmente allí en la práctica clínica le hacéis mucho caso o lo miráis sencillamente o guiáis podéis hacer acetazolamida preventivo para que no haya resistencia diurética o está todavía en fase un poco así como experimental pues a ver realmente ahora este último año sí que lo hemos aplicado es cierto que el cloro no está de base en el perfil que pedimos a todos los pacientes de la unidad de insuficiencia cardíaca entonces hay que añadirlo manualmente es decir que sí que tienes que pedirlo adrede pero sí que está cambiando un poco nuestra práctica de trabajar en el sentido que muchas veces el paciente que ya igual está de base con diurético de ASA no tiene un digamos un segundo diurético añadido y viene con hipocloremia sí que igual pensamos en acetazolamida frente igual a un diurético teacídico como primer diurético asociado de forma preventiva como tal no lo utilizamos con este fin en ese sentido sí que suplementamos con el potasión con el potásico pero sí que igual pensar como como primera asociación diurética ahora sobre todo que estamos teniendo también problemas con la higrotona que hay desabastecimiento entonces no a la hora de asociar diurético pues sí que estamos utilizando bastante la acetazolamida y estáis siguiendo los pacientes a lo mejor para ver un poco la evolución de ellos porque si la hipocloremia produce por ejemplo peor pronóstico a lo mejor con acetazolamida por ejemplo puede que mejore el pronóstico también sí que claramente ves una corrección al añadirlo sí que es cierto que igual a los tres días o cinco días que a veces después de una descompensación los citas todavía no es suficiente te tarda un poco más como aproximadamente unos diez días más o menos en corregirse o acercarse a normalizarse entonces igual en el primer control no pero más adelante sí que estamos viendo que esto corrige una cosa curiosa que has dicho bueno si quieres hacer alguna pregunta aquí la tienes me olía esta pregunta sabía que me ibais a preguntar por eso realmente en el paciente ingresado sí que lo hacemos muchas veces recomendados por los nefrólogos que ya nos han pegado varios capones de como tienes a este paciente con tanto diurético de asa de hecho es una de de las ventajas que tiene también el fármaco que no lo he comentado se me ha olvidado pero bueno es un poco combatir esa alcalosis metabólica que muchas veces se produce con el tratamiento crónico con el diurético de asa y también un poco es parte del o la precaución que has de tener sobre todo en pacientes con una enfermedad renal muy avanzada o el potencial riesgo de acidosis metabólica que te pueda producir el fármaco en las descompensaciones hospitalizadas lo hacemos mucho es cierto que por rutina en la consulta de insuficiencia cardíaca no lo hacemos básicamente por logística porque muchas veces la analítica el paciente se la saca en el centro de salud igual 3-4 días antes y a una gasovenosa y en ese momento pues tampoco tiene esa valoración igual si le sacamos en el momento de la descompensación si la pediríamos pero no lo hacemos de rutina en los ambulatorios ¿Alguna pregunta? Pues muchas gracias Miguel vamos a continuar la siguiente caso clínico nos lo presenta Julia Martínez cuando quieras Julia Bueno pues muchas gracias a la organización por pensar en mí para este caso clínico se trata de bueno pues un caso un poquito más complejo de lo que solemos ver habitualmente un paciente portador de una asistencia ventricular izquierda de larga duración en el cual presenta una congestión refractaria tratamiento diurético y que utilizaremos ultrafiltración periférica nosotros conocemos a este paciente la primera vez en 2019 en la consulta de insuficiencia cardíaca avanzada para ver si este paciente se podría beneficiar o no de terapias avanzadas es un paciente pues con sus factores de riesgo típicos hipertenso diabético islipémico espumador y obeso cardiópata conoció desde 2010 por donde ingresa en su hospital de referencia por insuficiencia cardíaca con febi deprimida y tras iniciar tratamiento médico óptimo recupera esa función ventricular queda más o menos estable desde el 10 al 17 pero en el 17 presenta un evento isquémico agudo que se trata pero en ese ingreso tiene TV que le inestabilizan se hace una ablación bueno es un ingreso bastante tórpido en el cual el paciente pues ya queda con una febi deprimida y se implanta un DIT recién prevención secundaria muerte súbita y también como tratamiento dice desde ese año y todo el año siguiente el 2018 el paciente presenta una clase funcional avanzada con tres ingresos de insuficiencia cardíaca graves en forma de edema u de pulmón y es por ello que lo remiten para ver si hacemos algo con él o no aparte de esto el paciente pues es bastante comórbido es un SARS grave portador de CEPAP pero que cumplimenta poco hiperplasia benigna de próstata y tiene una enfermedad crónica con un filtrado alrededor de 40 que se da de una etilogía en parte por la diabetes una nefropatía diabética y en parte cardiorenal bueno pues entonces nuestro paciente tiene IC avanzada o no pues valiéndome de esta gráfica bueno de estos dibujos que representan los criterios para definir la IC avanzada vemos que el paciente pues sí que cumple que tiene una anija avanzada está en clase 3 el ente de prueba de NP ya os digo que era muy alto tiene deterioro la función renal cardiorenal tiene una febideprimida ha tenido tres hospitalizaciones en el último año y necesita de bastante diurético para mantenerse uvolemico por tanto ¿qué nos dicen las guías cuando estamos aquí? pues que si el paciente es trasplantable que vayamos a por un trasplante cardíaco ¿y qué pasa si el paciente no es trasplantable? pues aquí sale el escenario de la asistencia ventricular de larga duración los selva actualmente está únicamente el hard made 3 pues estas asistencias están diseñadas como un puente a candidato pues si el paciente evolutivamente pues mejora la hipertensión pulmonar y finalmente se puede trasplantar como puente al propio trasplante pues si el órgano está tardando en llegar o como terapia definitiva en casos de los pacientes pues que no son trasplantables cuando normalmente ingresamos a estos pacientes para hacerles todo el estudio que bueno ya veis son un montón de pruebas es muy completo el estudio pretrasplante o preasistencia pero bueno en esencia son analíticas pruebas de imagen pruebas de capacidad funcional interconsultas con muchos especialistas y una parte importante también es el cateterismo cardíaco derecho para ver esas presiones pulmonares y cómo está trabajando el ventrículo derecho en caso de que ya estemos pensando en una asistencia esta es la ecografía que tenía nuestro uy a ver si se reproducen los vídeos bueno os lo imagináis en movimiento vale bueno tiene una disfunción ventricular izquierda severa una febi del 25% sin trombo intraventricular ni schuntz que eso pues también facilitaría el posible implante de una asistencia y un ventrículo derecho que sea con disfunción leve moderada pues es importante el cateterismo derecho para ver si verdaderamente esa disfunción nos condiciona o no una asistencia única izquierda y vemos pues con los índices de trabajo del ventrículo izquierdo y el índice de la pulsatilidad de la arteria pulmonar como es un ventrículo derecho bueno hemodinámicamente hablando y además el paciente no tiene hipertensión pulmonar por lo menos muy significativa así que tiene una hipertensión pulmonar leve poscapilar por tanto el paciente se presenta en sesión clínica y finalmente tras una la opinión de diferentes expertos se decide que el paciente no es candidato a un trasplante cardíaco por mucha comorbilidad y que se beneficiaría más de una asistencia ventricular izquierda como una terapia de destino puesto que realmente no cumple ninguna de las contraindicaciones es un paciente que se puede anticobular y entre agregar que eso es importante comprobarlo en estos pacientes que no tiene infecciones agudas y que tiene un autocuidado aceptable aún así bueno estas asistencias suponen ciertos problemas que veremos más adelante pero bueno en los meses siguientes se implanta la asistencia tipo hardware que en este momento pues todavía teníamos varias asistencias donde poder elegir que es una bomba de flujo continuo el posoperatorio transcurre sin incidencias y el paciente la verdad que queda muy buena clase funcional incluso subiendo cuatro pisos de escaleras pero bueno eso lo que he dicho son asistencias que tienen una supervivencia similar al trasplante cardíaco pero no están exentas de complicaciones de hecho tienen más complicaciones que con el trasplante cardíaco y vamos a empezar a hablar de ellas pues en primer lugar tiene problemas de infección del driveline que es el cable que conecta la bomba con el generador que luego irá al controlador que va a las baterías aquí lo veis esto es el driveline que se solventa con curas locales y antibioterapia y luego años después en el 2022 sí que tiene un evento grave que es una trombosis de bomba ya no estamos hablando de una infección del driveline que es pues más monda y lironda entre comillas lo que pasa es que este paciente tiene la gran suerte de cursar casi asintomático para esta trombosis y lo suele de manera fácil con fibrinolis y intravenosa en cuidados críticos eso sí vigilando todos los parámetros hemodinámicos y en este momento se vuelve a plantear por si fuera subsidiario a un trasplante porque ya ha tenido un evento grave que es como la trombosis de bomba pero nuevamente se vuelve a contraindicar por toda la comorbilidad y ahora ya vamos a la tercera complicación que tiene nuestro paciente que son las descompensaciones de insuficiencia cardíaca que las tiene a lo largo de 2023 y esto ¿por qué? porque un paciente asistido puede seguir ingresando por IC puesto que pues porque el ventrículo derecho realmente no está asistido el paciente nuestro sí que tenía una buena hemodinámica inicialmente cuando está uvolemico pero esto ya sabemos que puede cambiar el ventrículo derecho grande es muy sensible a cambios de precarga y de poscarga y bueno pues a arritmias y a diferentes factores relacionados con la asistencia y concretamente nuestro paciente era obeso SAHS y por este tiempo empieza a ser muy errático con la toma de medicación muchas veces olvida del diurético y bueno pues la verdad es que finalmente pues empieza a descompensar y en lugar de contactar con su enfermera que ya sabéis que estos pues tienen unos cuidados súper estrechos por enfermería y más en este hospital pues aparece por urgencia es un veintipico de agosto con más de veintidós kilos de exceso de líquido con disney para mínimos esfuerzos y un estado de anasarca este es su electro estimulado por el DITRC y esta es la placa donde aquí vemos por muchos cacharros su DITRC la bomba del hardware y bueno sobre todo el derrame pleural derecho y signos de redistribución esta es su analítica que bueno no sé si la podéis ver pero el riñón está peor de lo que se describía inicialmente un filtrado ahora de veinticuatro unas creatinillas de dos con seis elevación de los marcadores de congestión el PROBNP el CA125 y bueno algo de anemia pero que parecía crónica y no quedó muy claro nunca el origen de esa anemia se interrogó el hardware no había problemas en este caso de trombosis ni de ningún tipo de que ver con la asistencia se actualiza la ecografía y aquí vemos como la válvula órtica pues abre en todos los latidos que eso es algo importante que ver con las asistencias de larga pero el ventriculo derecho que antes parecía una disfunción la idea moderada ahora está claramente deteriorado con una disfunción moderada severa aquí lo veis que está muy dilatado y con una insuficiencia tricúspide grave entonces ¿qué hacemos? pues los tenemos que descongestionar inicialmente dábamos una carga de furosemida 40 miligramos y posteriormente pasamos a la perfusión de 250 miligramos en 24 horas con esto el paciente no queda bien resuelto y añadimos hidroclortiacida como pues para ir bloqueando secuencialmente la nefrona el paciente responde bien a todo este tratamiento diurético pierde esos 22 kilos de exceso durante la hospitalización y se va de alta con el programa de enfermería y un seguimiento estrecho pero ya hemos dicho que este paciente era un poco errático que no lo hace del todo bien y de hecho no consulta se pierde alguna visita y aparece nuevamente por puerta de urgencia en diciembre de ese mismo año una presentación muy similar una placa con signos congestivos nuevamente en Anasarca 120 kilos y una analítica pues parecido a lo que a la anterior en este momento pues volvemos a repetir volvemos a dar la furos la perfu de 250 en 24 horas y cambiamos un poco la estrategia del segundo diurético ahora damos la cetazolamida no porque se lo había escuchado Miguel antes sino porque es verdad que tiene unos filtrados bajitos y en estos pacientes pues las tiacidas no van a responder igual hay menos evidencia entonces probamos con la cetazolamida pero bueno aún así la verdad que el paciente no se logra descongestionar pues orina en torno a mil y algo al día y entonces pues ya nos vamos a probar terapias más avanzadas este sería un algoritmo que diseñamos en la unidad de cómo ir añadiendo los diuréticos que pues idealmente pues jugando con los efectos secundarios de cada diurético pues si tiene un poquito de hipopotasemia pues suplementar con los MRA y bueno pues ir jugando pero ya cuando empezamos a añadir muchos y esta existencia diurética lo ideal desde nuestro punto de vista es pasar ya las terapias mecánicas ultrafiltración periférica en el momento más agudo y la diálisis peritonal como una estrategia más definitiva y esto es lo que hicimos con nuestro paciente pues le pusimos la ultrafiltración periférica en la sala y bueno la primera pregunta que nos hacíamos es esto verdaderamente va a ser compatible con su asistencia ventricular izquierda pues estuvimos mirando y bueno pues estos pacientes se pueden hacer hemodiálisis convencional así que pensamos ¿por qué no se van a poder enchufar a nuestra máquina? porque dicho pues es un ritmo más bajo con menos cambios hemodinámicos entonces pues animados a hacerlo lo hicimos y el paciente respondió fenomenal llevó esta máquina durante cuatro días completos sin dar ningún problema de trombosis de la bomba y se extrajeron bueno y ya ha dicho antes la doctora López que en este momento se suspenden los diuréticos en nuestro paciente con lo cual exclusivamente con la ultrafiltración conseguimos extraer 4,3 litros por ultrafiltrado y aparte el paciente orinó más de 12 litros con esto pues volvió a pesar 98 kilos que es más o menos su peso digamos habitual esta es la analítica al alta donde la función renal había mejorado un poco aunque ya vemos que se le ha quedado peor que cuando empezó a ingresar se optimizan los diuréticos al alta y esta vez el paciente ya sí que toma más conciencia de la enfermedad y va pues a sus seguimientos nos avisa de las descompensaciones y desde entonces no ha vuelto a reingresar y pues la verdad que está evolucionando muy bien por tanto ¿qué nos aporta el caso? pues en esencia pues reconocer los pacientes que están hice avanzada para poderles dar unas terapias que cambien la historia natural de la insuficiencia cardíaca avanzada que el ELVAD la asistencia ventricular de larga duración puede ser una buena terapia en pacientes seleccionados pero no está exenta de complicaciones que en estos pacientes deberemos estar atentos a esos ventriculares derechos no asistidos y que bueno pues en casos de congestión refractaria podemos recurrir a la ultrafiltración periférica que es segura y puede compatibilizarse muchas gracias muchas gracias Julia si queréis hacer alguna pregunta yo tengo dos dudas una es este paciente dice que no hay ningún problema entre la asistencia y la hemodiálisis y procediera en este caso ultrafiltración pero eso estuvo contraindicado en algún momento decían que por quizá por desconocimiento pero se pensaba que un flujo continuo este y el otro flujo continuo con la máquina de diálisis que eso era un lío de flujos y estaba contraindicado de forma absoluta ¿cómo está el tema en este momento? pues hay algún registro publicado de pacientes comparando pacientes que tienen enfermedad renal crónica pues estadios tres y cuatro y los que ya están en terapias sustitutivas con hemodiálisis todos ellos asistidos con ELVAD y se ve que los pacientes con hemodiálisis no tienen problemas de insuficiencia cardíaca o sea toleran bien el proceso pero sí que tienen mucha más mortalidad pero bueno probablemente por toda la comorbilidad de estar ya en terapias de reemplazo pero bueno como tal se puede realizar y luego también a veces tenemos problemas con la ultrafiltración porque los sistemas se coagulan sobre todo cuando tienen que ir muy lento entonces no sé si en este caso a lo mejor que fue también fue porque se ha anticoagulado por llevar el dispositivo de estencia ventricular y antiagregado ¿no? sí claro por eso fue también porque muchas veces los sistemas hay que ir muy despacio porque extraemos poco líquido la velocidad de la sangre despacio tienes que ponerla lenta y entonces se coagulan los sistemas y se trombosan y se estropean y no hacen nada ¿no? ¿alguna pregunta? pues si queréis continuamos gracias Julia gracias doctor Rueda bueno voy sobre todo agradeciendo al grupo de insuficiencia renal y cardíaca porque porque gracias a ellos la verdad es que podemos tratar a pacientes como el que vais a ver ahora que si no los tuviéramos pues sería muy complejo y luego pues agradecimiento ya más especial al doctor Almenar por lo de lo de mundial sé que ha sido para animarme en esta en esta etapa en esta temporada tan complicada que se nos viene bueno cuando cuando Luis me dijiste tiene que ser un paciente más o menos más o menos me dijiste además 38 años que sea cianótico que tenga un soplo y que tenga congestión a partir de ahí tú te lo guisas y entonces digo pues que tenga una cardiopatía congénita compleja ¿no? porque para eso estoy aquí e imagino que muchos de vosotros cuando ya veáis eso ya es una atresia pulmonar con comunicación interventricular y MAPCAS cerraréis los ojos y diréis bueno vamos a pasar esto rápido y que venga y sí que me gustaría que estuvierais atentos vamos porque es muy importante que entendamos un poco la fisiopatología antes Paula nos comentaba el tema de la fisiopatología y estos pacientes lo que pasa que nos lo complican mucho pero bueno la verdad es que ahí está el interés y veréis como como es es bonito este es un paciente como os digo voy a coger puntero y así lo veréis es una comunicación interventricular que podéis ver a ver si el puntero ¿lo veis? no, no, mira ahí lo veo ahí lo veis es una comunicación interventricular no tiene válvula pulmonar es atrésica completamente y entonces ahí hay una mezcla de flujos que se va solo hacia la aorta ¿cómo le llega el flujo a la pulmonar? pues tiene colaterales ¿las veis? veis aquí en la parte izquierda y esos son colaterales sistémicas que vienen de la aorta son lo que van a nutrir sus ramas pulmonares que aunque son muy hipoplásicas es lo azulito lo blanco es lo que debería de tener que no tiene lo azulito son ramas pulmonares que provienen es verdad del sexto arco aórtico que dábamos en la embriología pero son muy hipoplásicas entonces estos pacientes pues hacen dos cosas esto no lo decimos nosotros lo deciden los pediatras o no tocarlo porque la complejidad de la reparación es altísima y entonces viven cianóticos y con la esperanza de vivir unos 40 años que no está mal 30-40 años o intervenirlos pero intervenirlos en muchas fases y eso es lo que pasó en este paciente lo primero que se hace fijaos es una onifocalización de las ramas pulmonares ¿veis? esto de aquí hay una mapca ¿veis aquí otra mapca? pues se la llevan arriba y la van a unir a esa rama pulmonar así todas las mapcas que tengas las vas a unir y creas focalizas toda la vascularización pulmonar pero la fisiopatología no es la misma son ramas sistémicas la circulación pulmonar cuando hacemos ejercicio sabéis que tiene una capacidad de vasodilatación y de reclutamiento arteriolar y entonces caminamos hacemos ejercicio aumenta mucho el flujo esto no esto es una respuesta de arteria sistémica no arteria pulmonar con lo cual este paciente incrementará mucho la presión y en una segunda cirugía tercera porque necesito dos para hacer la previa lo que se hace es si nos vamos aquí tienen que unir con al ventrículo derecho las ramas pulmonares y esa decisión ya es más complicada cerrar o no cerrar la comunicación interventricular la puedes cerrar pero si la cierras y el ventrículo derecho no soporta la presión claudica y el chico no sale en este paciente no se cerró se hizo un cierro fenestrado se dejó un agujero para que sirviera de seguridad hecho esto posteriormente requiere tres intervencionismos pecutáneos sobre ramas pulmonares se le ponen esténs se hacen angioplastias y luego la última intervención de momento que lleva el chico que es claro cuando se pone el conducto es un chico de 4 o 5 años se queda pequeño hay que reintervenirlo se hubo que poner un conducto se hizo además una anuloplastia tricuspidia se complicó la intervención con un bloqueo V completo y a los 7 o 10 días se le puso marcapasos pues bueno esto que comentábamos ya sabéis todo el recorrido que tiene este chico pues con 38 años nos llega por primera vez no lo conocíamos en el 2021 cianótico con soplo y congestión el chico llega en clase funcional 3 enematizado con una frecuencia rítmica a 110 esa tensión y este electro el chico viene con una taquicardia en principio macro reentrante no va muy rápido pero va a 110 y todo paciente que tenga una taquicardia tipo flúter flúter atípico filación auricular en cardiopatía congénita es una urgencia hay que bajarlo y hay que hacer una cardioversión o bien con ET o bien si está anticoagulado como en este caso que estaba anticoagulado hacerle la cardioversión nos llegó con esa analítica fijaos que hemoglobina de 15 probablemente baja porque ellos necesitan mucha está desaturado con un pro BNP de 7500 el lactato fijaos que no estaba no estaba alto todo lo contrario una filación de 48 y un hierro bajo el paciente se hizo la cardioversión y esta ecografía ya es una vez hecha la cardioversión fijaos con una disfunción biventricular muy importante el ventrículo izquierdo se fue recuperando el derecho ya se quedó así el paciente tenía una presión sistólica en el ventrículo derecho estimada a 1,60 el conducto era normofuncionante y este era las pruebas de imagen fijaos que cavidades derechas que aurícula derecha más grande como si os podéis dar cuenta desde ahí de lejos no sé si lo veréis veis a ramas pulmonares como no son normales veis que finitas son tortuosas que gran cantidad de colateralidad hay circulación colateral aquí vemos el conducto y ahí los estets es un paciente que ya un poco en previsión pues hablamos y no era susceptible ni de trasplante cardíaco ni de trasplante cardiopulmonar se hizo un estudio hemodinámico unas resistencias vasculares pulmonares muy altas con una presión capilar pulmonar de 23 y no hice cardíaco pues bueno bajo el paciente durante el ingreso aparte de la cardioversión se hizo una ablación de taquicardia de la taquicardia le pusimos un DICON-TRC tenía que estar estimulado con esa disfunción biventricular tan importante se resincronizó le pusimos hierro y el tratamiento fue ramiplire peregradona furosemida dapa y bisoprolol aparte de un NACO y la verdad es que el paciente evoluciona bastante bien fijaos este es el electro que se le queda una una resincronización no es un QRS que se logró mucho más estrecho pero bueno la verdad es que va bien le damos de alta el primer ingreso como digo había sido en el 2021 y reingresa tres meses después con una clase funcional no tan tan mala el paciente dice no me encuentro mucho peor incluso estoy mejor pero es que estoy edematizado me estoy hinchando lo ingresamos la situación era prácticamente era igual pero habían aumentado los edemas la verdad es que además llamaba mucho la atención el paciente anticoagulado y con esa presión menos acentral tan elevada pues había hecho esos eritemas tan importantes y entonces durante el ingreso hacemos una perfusión con furosemida y además asociamos hidroprotecida y acetosalemida el paciente es dado de alta posteriormente y reingresa a los dos tres meses de nuevo la acertación glomerular de 40 el PROBNP incluso ha bajado pero el paciente está muy muy congestivo valoramos que hacer le pusimos el denafilo es un paciente que está dentro del grupo 5 de la hipertensión pulmonar no hay ninguna evidencia absolutamente ninguna pero bueno en estos pacientes podemos dar ese fármaco y entonces es cuando entran en acción nuestros compañeros de cardio renal y dicen vamos a ultrafiltrarlo paciente realmente su diuresis no es la que deberíamos de esperar con la carga de diuréticos que lleva ahora sigue muy dematizado vamos a ver cómo evoluciona y es uno de los pacientes en los que con cardiopatía congénita compleja se ha ultrafiltrado y la verdad es que estuvo dos días creo con ultrafiltración se quitaron todos los diuréticos con el protocolo que hacéis y la evolución fue fantástica la verdad es que la evolución ha sido de esta manera la filtración urbana la verdad es que ha tenido muchas fluctuaciones pero ahora más o menos ha quedado estable en principio es un candidato es un candidato a diálisis peritoneal de hecho estamos ya ahí un poco en esa en esa vía y el PROBNP fijaos cómo descendió no tengo los datos del CA125 pero también mejoraron muchísimo y el paciente no ha vuelto a ingresar estuvo control con insulencia cardíaca y con por supuesto enfermería y un poco con ese ejemplo del caso clínico me gustaría un poco trasladaros lo que vamos a ver y estamos ya viendo en el tema de las cardiopatías congénitas muy brevemente fijaos que ya en el 2010 duplicaban las cardiopatías congénitas del adulto a las infantiles y ahora son tres veces más y además mucho más envejecidas estamos viendo que los pacientes envejecen hasta los 20 años la mortalidad fundamentalmente es por muerte súbita procedimientos perioperatorios pero a partir de los 30 y como veis como va subiendo la insulencia cardíaca sin duda es la causa más importante y la interrelación con la insulencia renal es fundamental estos pacientes por las reintervenciones que tienen por la cianosis por la disfunción endotelial etcétera tienen gran cantidad gran prevalencia de insulencia renal y aparte del requerimiento de inótropos los pacientes los predictores de muerte y de trasplante cardíaco son fundamentalmente que sean cardiopatías complejas y la insuficiencia renal en los fenotipos de la insuficiencia cardíaca los congénitos los que tienen fisiología ventriventricular una coartación un canal eso es como como todo los pacientes con fisiología biventricular con un ventrículo derecho sistémico un atrasco congénitamente corregida es otra historia porque lo que claudica es el ventrículo subaórtico pero en estos dos ya recordáis los fontanes Joan ha comentado alguna cosa de ellos son pacientes que tienen muchos problemas de congestión y la fisiopatología ventricular la verdad es que sobre riñones ya muy tocados pues ahí ya sabéis esa teoría del riñón taponado es decir esa congestión tan importante y fijaos estos son los cuatro prototipos de pacientes que probablemente veamos en esa ultrafiltración el de la izquierda arriba que es un falot estos nos van a tener hipertensión pulmonar cuando hacen insuencia pulmonar que no vemos en su momento que van ya muy evolucionados podemos encontrarnos eso ¿a qué es el Epstein? el Epstein este paciente no va a tener hipertensión pulmonar por concepto el Epstein no lo va a tener pero un 50% va a ser cianótico porque tienen FOB que se abre y además tiene una miocardiopatía intrínseca el Epstein tiene una miocardiopatía como tal el de la parte izquierda arriba eso es una CIA con una Eisenmenger esos pacientes van a ir a trasplante pulmonar con reparación cardíaca y esos pacientes sí que tienen obviamente una hipertensión muy importante y cianosis y el riñón vamos declina su función de una manera tremenda y el último son los conductos esas complejas que estamos viendo creo que la ultrafiltración periférica va a tener interés para lo que comentaba Raquel muy bien ese puente a muchos de ellos pasar a una diálisis peritoneal y yo creo que los pacientes previo a determinadas intervenciones probablemente eso que decimos vamos a secarlos pero pacientes que tienen mucha labilidad hemodinámica que tienen muchas alteraciones electrolíticas probablemente van a ir bien y esa es la experiencia que Borja ha recogido a partir de 5 pacientes y la verdad es que en cardiopatías con genetas complejas pues ha ido muy bien por lo tanto como conclusión ya habéis visto va a aumentar mucho la prevalencia de adultos con cardiopatías con genetas complejas en la que la insulencia cardíaca es la principal causa de mortalidad pero no va sola la insulencia renal va a ir acompañada y además el predictor de muerte probablemente más importante y la insulencia en aquellos que presenten resistencia diurética y yo no sé si en el futuro se podrá extender más esa indicación la ultracitación periférica yo creo que es efectiva segura y sencilla de realizar y lo último la última diapositiva me gustaría centrarla en el trabajo común que tenemos que hacer las unidades de cardiopatías congeneras del adulto las cardiorrenales y fundamentalmente enfermería que es en este caso concreto todos esos controles que habéis visto analíticos y valoración lo hace en nuestro caso enfermería yo creo que es la piedra angular donde nos tendremos que mover todos y gracias pues muchas gracias Chimo la verdad es que da gusto escucharte se nota que entiendes del tema a nivel mundial como bien he dicho si queréis hacer alguna pregunta yo te quería preguntar algunas cosas el papel de la ultrafiltración aquí hemos hecho estos cinco casos pero lo ves que lo utilizamos poco hay más casos porque fontanes fracasados y tal tenemos muchos tenemos dos fontanes uno de los problemas es que los pacientes que probablemente nada se pueden beneficiar de estos de estos son los pacientes como digo fontanes y los pacientes fianóticos con ese menger o ventrículo único que tienen mucha congestión estos tienen mucha eritrocitosis tengo que preguntar a mí el papel de los filtros en este si hay y probablemente probablemente no en uno de los utilizamos filtros y el problema del filtro aunque están anticoagulados es que se se trombosan y entonces ya tendremos que ir probablemente a centrales y a lo mejor el riesgo de infección en ese caso puede de alguna manera balancear el beneficio es decir no sé si eso implicaría más infecciones entonces estos pacientes realmente son un problema porque están anticoagulados o si si los pacientes a lo mejor habría que anticoagular con heparina estoy pensando a lo mejor en estos más que con habrá que buscar cuál es el régimen de anticoagulación más adecuado buscar también el filtro nosotros hasta ahora hemos utilizado el filtro que utilizamos para por ejemplo cuando les damos hierro a los isenmenger les ponemos un filtro para que no se produzca un posible ictus paradójico y yo creo que eso todavía vamos a tener que definirlo y a la otra pregunta de si lo utilizamos poco la sensación es que si esto se extiende pero eso es digamos que una sensación tendremos que verlo en pacientes que van a cirugía muy congestivos el problema el segundo punto sería en los fontanes lo que pasa es que los fontanes la mayoría van a ir a trasplante y claro un trasplante es difícil poder preverlo a lo mejor no sé si cuando se mete en lista de espera se puede planificar o hacer algún protocolo determinado yo creo que en estas dos circunstancias puede ser interesante porque el riñón y el hígado en los pacientes con fontán es fundamental preservarlo para el momento quirúrgico disminuir el que tengas que hacer las terapias sustitutorias post-trasplante o los sangrados tan tremendos el trasplante cardiopático aquí no hemos hecho realmente ninguno se han hecho pocos en España y la verdad que van bastante mal pero bueno es una opción para los fontanes a lo mejor ¿tenemos muchos pacientes de estos con diálisis peritoneal? con diálisis peritoneal sí tenemos ahora mismo hemos tenido porque muchas veces la diálisis peritoneal es en pacientes ya terminales es decir entra dentro porque ahora estamos en la fase en algunos pacientes ya no solamente estamos en la fase nosotros estamos en la fase de muerte súbita ahora estamos en la fase de insuficiencia cardíaca pero dentro de la insuficiencia cardíaca se habla un círculo de paciente terminal que no tiene ni dispositivo de asistencia ni trasplante y lo que tiene es acompañarlo y muchas veces dentro de ese acompañamiento está la diálisis peritoneal hemos tenido ocho pacientes con diálisis peritoneal y una paciente si Amparo y yo la convencemos que creo que sí será la próxima muy bien ¿alguna pregunta? pues vamos a continuar con diálisis peritoneal con diálisis peritoneal